Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 31 de octubre de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,2570 con tendencia bajista nuevamente en el gráfico de 4 horas y soportes en 1,2555, 1,2530 y 1,25 el mínimo de este mes que finaliza el día de hoy. Los mínimos de ayer y de hoy no son tan significativos como los anteriores en estos niveles en 1,2550 que aparece como el objetivo a vencer una confirmación por debajo de dicho nivel podría generar una venta mucho más fuerte de euros en las próximas horas. Los objetivos alcistas son 1,2595, 1,2615, 1,2630 similares a los de la víspera. Los indicadores con señales bajistas en el indicador de momento con un estocástico que toma nuevamente señal en esa dirección pero con un RCI que aparece en la zona de sobreventa y está implicando un probable cambio de tendencia en la sesión americana o tal vez en la sesión asiática del lunes. Una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes, está guiando al movimiento de cruce a la baja. El quiebre de 1,2595 podría cambiar el curso del par en las próximas horas. Todavía es prematura afirmar que hay un doble suelo en los niveles de 1,2555. Podría darse solamente el quiebre de 1,2630. En cuanto a la libra esterlina cotiza a 1,6001 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista pero con un patrón de reversión importante en la vela de 4 horas que estamos transitando con objetivos alcistas en 1,6025, 1,6055 y 1,6090. Los soportes 1,5970, 1,5950 que al cabo fue el mínimo de la semana hasta el momento y 1,5925. Los indicadores comienzan a brindar señales alcistas todavía no confirmadas. Momento transita una zona lateral que puede dar algún tipo de señal en dirección alcista. Probablemente no llegue a darla en la sesión americana de hoy. Estocástico iniciando una señal también en esa dirección y un RCI que transita entre su zona de equilibrio y la zona de sobreventa. El quiebre de 1,6025 podría darle fuerza a la moneda británica en la sesión americana. La sorpresa del día y tal vez la del año, 111.61 es el precio del dólar yen. No es sorpresivo el precio, lo esperábamos en la zona de 110 y esto lo habíamos dicho hace varios meses para los últimos periodos del año. Pero el alza de hoy se produjo muy fuerte en la sesión asiática y naturalmente el gráfico de 4 horas presenta una tendencia clarísimamente alcista con objetivos en 112, 112, 30 y 112, 50, los soportes 111, 30, 111 y 110, 80, medido con Fibonacci y el último movimiento alcista justamente ofrece soportes y ratios del 23.6, el 0.38, 2 en 110, 60 y el 23.6 decía por ciento, en este caso en el ratio del 110, 95. Aparece además muy sobrecomprado el dólar ante el yen, momento todavía no pierde velocidad alcista. Esto cástico naturalmente agotado en su instancia superior y en verdad no aparece sencillo operar en este par y todos los pares del yen en estas horas. Había cuenta de que puede haber todavía alguna aceleración al alza, pero es también inminente una toma de beneficios del movimiento alcista actual. La vera que estamos transitando, que no tiene por cierto todavía todo su camino hecho, no parece tener el mismo volumen y la misma amplitud de precio, la misma velocidad, en otras palabras, que las veras anteriores y eso podría generar algún tipo de divergencia entre los indicadores y la curva de precios. El dólar canadiense sin cambios importantes, 1,11, 96, ante el dólar cronográfico de 4 horas que lentamente se posiciona al alza con un quiebre de línea de tendencia bajista que le cuesta confirmar, pero hay una figura de continuación de una tendencia alcista inminente que se está generando en estas horas, que tiene su primer objetivo en la zona de 1,12, 25, al quiebre del mismo 1,12, 55 y 1,12, 70, van a ser los objetivos alcistas a considerar. Los soportes 1,11, 80, 1,11, 60, 1,11, 35 y esta zona de mínimos de los primeros días de octubre en 1,11, 15, los indicadores con algunas señales alcistas todavía no demasiado fuertes, no aparecen demasiado claros los indicadores en estas horas. El quiebre de 1,12, 25, sí estaría brindando fuerza al dólar ante el lunes en las próximas horas. Gana posiciones el dólar australiano y cotiza 0,88, 25 frente al dólar americano con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con un primer objetivo muy cercano en 0,88, 30, al cual sigue 0,88, 60 y 0,88, 95. Los soportes 0,88, 0,5, 0,87, 75 y 0,87, 55. Los indicadores con señales ligeramente alcistas en RCI, y momento que busca su línea de equilibrio todavía no está brindando una señal clara, estocástico con una señal a la baja que se mantiene desde la tarde de Nueva York de ayer que en definitiva está conformando esta curva de precios. Es una suerte de bandera de continuación de la tendencia alcista iniciada en 0,87, 55, todo por supuesto hablando en muy corto plazo. En el mediano plazo tomando esta temporalidad también el OCI tiene más para ganar que para perder con una línea de tendencia alcista que se extiende desde el mínimo 0,86, 55 del día 13 de octubre. El dólar franco suizo en tanto cotiza 0,95, 95 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en el máximo del día hasta el momento en 0,96, 25, 0,96, 55 y 0,96, 85. Los soportes 0,95, 60, 0,95, 30 y 0,95, 10. Los indicadores con señales alcistas, momento acelerando en estas últimas velas de 4 horas con un estocástico que también mantiene una señal alcista vigente muy fuerte pero le va a costar también al precio superar la zona de 0,96, 25 en la sesión americana. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 13,41, 10 fuerte es la recuperación de la moneda mexicana como también lo es una ligera, poco menos, recuperación del precio del petróleo en estas últimas horas con soportes en 13,37, 50 y 13,35, 40 siguiendo la dinámica bajista del gráfico de 4 horas. Al alza 13,45, 75, 13,50, 60 y 13,53, 80 son los objetivos a considerar. Dos indicadores con señales bajistas pero todavía sin dar demasiada confirmación. El precio actual es un soporte fuerte, el quiebre de esta zona de 13,40, 50 aproximadamente va a extender las ganancias del peso buscando 13,37, 60. Los pares cruzados, bueno acá aparecen dos pares del yen, muy fuertes también las tendencias alcistas en el euro yen 140,33 con objetivos alcistas en 140,50, 140,90, 141,20, los soportes 140,05, 139,70, 139,35. En el gráfico diario se aprecia claramente el tenor del alza del precio del euro ante el yen en el día de hoy con un máximo que llega desde el 19 de septiembre pasado y miren, con una línea de tendencia que si la medimos en el gráfico diario alcanzó hoy justamente su punto de confirmación desde el máximo del día 26 de diciembre de 2013. Observe cómo toca justamente la línea de tendencia bajista. Vamos a ver si la puede quebrar. Los indicadores en el gráfico diario parecen favorecer dicha posibilidad y claro, una recuperación del euro de bajo tenor podría dar de fuerza para quebrar esta línea de tendencia pero habrá que ver también el comportamiento del yen, es decir, el yen recupera alguna posición probablemente esta línea de tendencia sirva como suficiente resistencia para el par en las próximas horas. También crece y fuerte el par libra esta línea yen que cotiza a 178,62. Nos tapaba ahí una línea de resistencia que justamente se ubica en 178,75 con objetivos por encima de ese nivel en 179,10 y 179,45. Los soportes 178,10, 177,70 y 177,35. Los indicadores con señales alcistas muy fuertes pero también totalmente sobrecomprados este par y esto podría dar lugar a una recuperación del yen en las próximas horas no solamente ante la libra esta línea sino también ante el euro, ante el dólar canadiense y hay que mirar bien también su par ante el dólar australiano que está ganando posiciones el par au de yen, justamente ha observado hoy un movimiento alcista muy fuerte habida cuenta de que el dólar australiano está circulando digamos en dirección contraria a las monedas principales ganando posiciones ante el dólar y esto hace que se multiplique su movimiento ante el yen en dirección alcista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana y fin de mes. Nos vemos el próximo lunes ya en el mes de noviembre. Hasta entonces.